Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Adam Piskins y hoy vamos a un nuevo video de Mix Oren Y vamos para comenzar una nueva partida En los últimos videos vimos la ruta de Ayano Cazado Light, así que vamos a acomodar otras rutas en este video Vamos a ver las que aparecian en este juego de ficción, cualquier parecido es pura coincidencia, ok El juego presentado por Sharon y el caballonera también y el de Mix Oren Ok, comenzamos la historia otra vez, oigo sirenas con cantalos, supongo que se sea llamando así No puedo mover mi cuerpo Todo está oscuro ¿Qué está pasando? Yo estoy muerto Ok, he estado otra vez en el hospital Me desperté y me encontré en una habitación blanca, parecía ser una habitación de hospital Yo estaba acostado en una cama ¿Quién soy yo? No puedo recordar nada ¿Tengo amnesia? Pues sí Había una chica sentada a mi lado Ok, la taza Había una taza en una mesita cercana, ella lo puso ahí para mí Me pregunto qué va adentro ¿Dentro de la taza hay? Ok, ya le hicimos café con leche y fue la ruta de Ayano Así que, ¿leche de fresa o leche de miel? Venga, leche de miel Un poco de leche de miel A ver qué chica sale ahora Me voy a casar a la luvia Día 1, despertar Ok Oh, pues sí, sale Esta chica luvia Se llama Rikana Oh, ¿estás despierto? ¿Te puedes levantar, bro? No puedo recordar nada ¿Quién soy yo? ¿Quién eres...? Bueno, no puedo recordar nada ¿Tienes como amnesia o algo así? No te has olvidado de mí o cualquier cosa, ¿verdad? De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera te has olvidado de mí, ¿verdad? Ay... Rikana En serio, ¿ves? En serio, en este momento ¿No puedes recordar nada acerca de mí o de ti? Tu nombre es Cantaro Pues sí Y mi nombre es Rikana Rikana Mirifiori ¿Rikana? Mirifiori, ok Eres una ermitañoneta Repugnante Adicto Y... Yo soy tu amada pequeña hermana Oh... Nuestra hermanita La hermanita de Cantaro ¿Cómo te has olvidado de eso? Tu... Muy muy pequeña hermana Ha llegado hasta aquí a visitarte Muestra un poco de gratitud Y bien, no recolás nada Nada todavía Me da de la cabeza Eres un hermano molesto, ¿what? Nada todavía Vaya Vaya Bro, fuiste golpeado por un auto Supongo que no recuerdo hasta tres cosas Golpeado por un auto Tienes suerte de que te encontrara por la calle Solo un poco más de tiempo y probablemente hubieras muerto Lo atropellaron en el Cantaro esta vez Se podría incluso decir que yo grité ayuda para llamar a una ambulancia para salvarte Un gracias no estaría nada mal Pues sí Gracias ¿Por qué salen estas opciones? Gracias Caray, eres tan torpe No serías capaz de alimentarte solo si no estuviera yo Todo lo que haces es jugar tus juegos en línea ¿Qué tiene de divertido moler cosas? No puedes incluso tomar un baño solo A tu edad siempre te quejas cuando no estoy allí contigo ¿Ok? Jeje, eso fue una broma por supuesto Mire tu cara, tan atenta y creyendo todo en serio Jejeje Leche de miel en la nevera Así que bébete y toma las cosas con calma Voy a ver mañana ¿También quieres que te traiga algo? Bueno incluso si no quieres te traiga algo nos vemos Me gusta que sean historias para ver La chica que se llamaba a sí misma, Ricana Millefiori, se fue a su casa Ella aparentemente es mi hermana menor Aparentemente ella va a volver mañana también Yo quiero que sea mañana, quiero ver a Ricana de nuevo Ok, espero que esto no sea igual que Morico Castro Y... ok, estamos en la habitación Bueno, vamos a revisar Bueno, voy a volar aquí Conejito, ofrezco mis servicios de guardado por toda la nación ¿Quieres volar? Sí Bueno, el archivo 1 que tenía de allá Bueno, a ver qué hay en el closet Es un armario El ropo y un abrigo colgando, tal vez son míos Parece ser lo mismo Es un móvil con gajones Mirando más de cerca no es simplemente un móvil con gajones Tenía un refrigerador anteriormente En el interior está la leche que Ricana compró para mí Mmm... Una libreta de ahorros y un sello también están aquí Oh, esto es nuevo Libreta de ahorros Parece que el dueño de esta cuenta tiene 200 millones de yenes Wow ¿Podría ser mía? Si es así, sería malo si alguien más se entera de esto Debo mantener esto seguro Has escondido la libreta y el sello Wow 200 millones Mmm... Hay una placa de identificación aquí Señor Cantaro Ok, ¿Podemos salir? Hay un pasillo más allá de esta puerta Las luces ya se han apagado, probablemente no voy a salir Ok... Una mesa, es bastante elegante para estar en un hospital Es una silla Ricana estará sentada aquí Parece que está lloviendo Bueno... Mi cara de poca acogedora se enfresca en la ventana Creo que soy bastante guapo ¿Y el reloj? El reloj está contando a medida que va a pasar el tiempo Bueno, creo que no va a pasar nada más, así que... Vamos a dormir Sí... Vamos a dormir Y bueno, conocimos a nuestra hermana menor, Ricana Mirifiori Supongo que ese también sería el apellido de cantar Día 2, paseo Creo que decía lo mismo en lo de Ayana Ok... Ok... Voy a ver, Ricana Sup... Estúpido hermano, tu querida hermanita está de vuelta Hey, ¿Estás llorando? Oh no, has estado muy solito, ¿cierto? Sí... No... Bueno, sí, la verdad Lo sabía... Eres realmente patético sin mí Bye... ¿Esta leche de miel? La compré con mi... Si... Go... Su... Si... What? Ya sabes, no lo habrás tirado a la basura o algo Oh, entonces no la bebiste Mmm... Me encanta saber de la miel en esto Qué pena que no te la hayas tomado Oh, eso me recuerda ¿Por qué no vamos a pasear un poco? ¿Por qué? ¿Dónde? A ver dónde Solo por un cambio de ritmo, ¿sabes? Vas a quedar sombrío Si te quedas encerrado aquí Vamos, vamos, vamos Ok, de paseo con el cana Oh, el tiempo está muy bonito afuera Y bien, ¿te sientes mejor? ¿O fuiste capaz de colgar algo? No es gran cosa No es realmente No es realmente, vamos Lo entiendo, lo entiendo No te preocupes No tienes que recordar toda la vez Tómate tu tiempo Tú... Sabes... Yo... Yo espero que no decidas tu memoria de nuevo Espera, ¿qué? Se siente un poco refrescante ser capaz de hablar contigo de esta manera Jeje Nosotros... Nosotros... Eh... No éramos tan cercanos antes Nosotros nunca hablamos de uno al otro Vaya... Pero ahora que has perdido la memoria tenemos una oportunidad para cambiar todo eso, ¿sabes? Wow... Me siento un poco como que he sido capaz de ser más cercano a ti Estoy contenta de haber podido hablar contigo de nuevo, después de todo Yo te amo, bro Wow... Apuesto a que debe estar como loco ahora Estaba revoloteando como un loco Se me sale el corazón Normalmente Ah... No sé qué poner la verdad Ah... Revoloteando? Como un loco? Se me sale el corazón? O... Normalmente Mmm... Venga esto Jeje, de verdad es divertido jugar así contigo Esa parte de ti es la misma como sin tu memoria Supongo que es uno de tus frascos Ahora tengo hambre ¿Tienes hambre? No he comido... Nada desde la mañana Vamos a buscar algún bocado para comer Me estoy muriendo de hambre aquí Sería el mejor regalo para mí Algo muy sabroso Vamos, tú eres bueno, ¿no? Es por tu linda y adorable hermanita Después de todo Bueno Vamos Ya... Eso pensaba Ok... Están comiendo Fuimos a comer con mi hermana Ok Es un poco raro Naturalmente era su amado ramen Parecía que nuestra relación que había sido más bien fría antes de perder la memoria Era dirigida en una dirección mejor Wow En algún lugar en el camino Me parece que las personas están prestando más atención a su carita sonriente Ok... Bien, ese fue el segundo día Bueno, vamos a revisar todo esto y luego lo dejamos por aquí Es un marco en cajones Mira nada más cerca Tengo una refrigerada anteriormente Esta la leche que se dedicada a comprar para... Cantaro En el coche la veo Es un armario Ha dejado por un abrigo Ok No Bueno, a ver si hay más cosas por aquí Hay una placa de identificación aquí Señor Cantaro No podemos salir No podemos salir Las luces ya se han apagado Probablemente no voy a salir Parece que estoy lloviendo Mi cara Poco aburrido Se ve cerca la ventana Creo que es bastante guapo No, no creo que ya Bueno, vamos a dejarlo por aquí Ofrezco mis servicios de guardado ¿Quieres guardar? Sí Voy a guardar aquí Y pues nada, hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si es así dale like acá Que puedes suscribiros al canal Y os voy a hacer un próximo video Hasta luego